El peregrino es la persona que camina desde cualquier parte hasta llegar a un lugar santo. Aquí en España, el peregrino es la persona que camina desde una ciudad u otro país hasta llegar a Santiago de Compostela, una de las maravillas del mundo. El peregrino es la persona que camina desde un lugar santo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!